Yo ya les pregunté los nombres, creo que es Franco el que se acaba de agachar porque se le cayó algo Hola y Fabricio Santa Fecino Santa Fecino y Puntano y que hacen juntos? como se encontraron? que están haciendo? la ruta nos unieron la ruta? si, tal cual no nos conocíamos, no salimos juntos de viaje, nada, solamente nos cruzamos en ruta y que tiene la ruta? magia, magia pura, magia pura, la calle tiene magia, mucha experiencia, muchos oficios muchos oficios, a ver arrimate, que estas haciendo? ahora estaba haciendo unos bocetitos para las remeras que fabrico me gusto la remera te iba a decir si, las remeras son dibujos propios con frases propias, bueno tengo ayuda de una leeme la frase, a ver un viaje de millas comienza con un solo paso maestro muy linda frase y si yo te doy una frase mía vos tambien la podes ver a estampar? si, me encanta es mas, yo no se si era mía, yo la tenia en la mente capaz que la escuché si no la robaste Yopan que decía que las coplas las lleva al viento y las puede agarrar uno cualquiera y vos que te dedicas? yo ando con una cámara, un drone, creo contenido en redes creas contenido en redes? si, si subo un poco vamos a las redes, donde te pueden encontrar tus contenidos? Fabricio Abayay decilo despacito Fabricio Abayay y Fabricio con Z o con? no, con C de casa, Abayay es con B alta doble L A Y bien, B alta me encantó y vos como te buscan? Franco Ariel Turrini T U doble R I N I Franco y que hacen en Carlos Paz y hasta cuando Carlos Paz? vinimos a conocer, trabajar y no se, hasta estos dias yo ya en unos dias sigo viaje para el norte asi que Norte puede ser acá a Cosquín o Capilla del Monte o San Marcosierra o te podes ir hasta Venezuela o te podes ir hasta Alaska se puede, en realidad no quiero salir conozco un loco que le dijo a la novia me voy al norte y terminó en Alaska no, yo no quiero salir de Argentina no, Alaska, ah bien no quiero salir, quiero conocer Argentina bien a mi me gustaría conocer todo de punta a punta y de ahí bueno, si se puede salir del país que provincia San Luis, que linda provincia te quiero decir que cada vez que voy a San Luis veo la Córdoba de hace 30 años las sierras donde no hay nada no conozco mucho, esto va a ser increíble no conozco mucho San Luis la Carolina, te recomiendo que vayas a ver la mina donde estaban las minas de oro claro, las minas de oro bueno, escuchame una cosita y, no, magnífico lo de la remera y acá, ¿ya estampaste algo acá en que ropas? no, todavía no es más, me está complicando un poco con la venta es por eso que me inicié en redes sociales ¿Eras enemigo de las redes sociales? si, se puede decir que si pero encontré algo muy atractivo en esto que las únicas fotos que tengo guardadas son las que tengo en redes porque lo demás perdiste todo si, perdí todo así que, muy probable que me inicie en estos días con Reels y bueno, creo que va a ser un inicio de mi carrera yo creo que sí bueno, este encuentro espontáneo si digo así para que charlemos un rato un cordobés había un chiste cuando yo era chiquito decía se encuentran en el espacio un cordobés, un pontano y un santafesino es el mejor ejemplo podría ser, ¿no? es el mejor ejemplo bueno, ¿les gusta Carlos Paz? sí, me encanta ¿qué es este gusto de Carlos Paz? me encantó estamos en una postal que suele ser maravillosa y no está en su mejor momento lo mismo si, todo tiene su lado como dice Albert el arco iris necesita de los tonos de grises para existir chau chau repetila no el arco iris necesita de escala de grises para aparecer bien la remera que me vas a hacer tiene que tener un arco iris sí porque aparte me gusta la banda rainbow así que y lo lindo de estar en la calle y hablar con gente como ustedes gente mágica es esto que me hace crear me hace dibujar ahí tengo la carpeta que ya no entra más esa frase con un arco iris wow claro me la vas haciendo eh XXL bueno y vos quiero ver tu quiero ver tu lo que haces con el drone perfecto ¿qué tipo de contenido haces con el drone? de viaje me grabo viajando con el equipaje en ruta todo lo que se pueda grabar va publicitame la gorra publicitame la gorra del amigo Franco sí, muy buena es un maestro la gorra también tuya sí aunque andas con un australiano gran cosa el sombrero australiano una masa para protegernos del cogote los que somos gringos sí, tal cual va como piña en el oscuro sí, tal cual bueno chicos buena estadía en Carlos Paz gracias Carlos Paz es una ciudad amigable para todo tipo de turismo una ciudad que eh como que se dice pet friendly gay friendly todos somos amistosos con todo tipo de turismo eso está comprobado porque está dentro de nuestra carta orgánica así que hay un cambio bueno, hago mal en decir esto no, no, no pero hay un cambio desde creo que por la inseguridad o algo en la gente desde la provincia de Santa Fe a la gente de la provincia de Córdoba acá otra otra para bien o para mal para bien para bien por supuesto sí ah bueno hay incontables ayudas paran y regalan leche hierba comida para la gente y te invitan a su casa sí, sí, las duchas te dan duchas no tienen drama te invitan a todo así que eso es muy bueno yo quiero perdón que te corte quiero aprovechar y nombrar también a Guillermina Rucci que participa también en el proyecto por supuesto y puede ser una futura ¿y dónde está Guillermina Rucci? no, Guillermina después tengo que pedirle permiso pero bueno ya la nombré pues ya la nombramos ya está viendo esto de alguna manera lo está viendo el dibujo y es de ella totalmente bueno, yo le paso las ideas tremenda como viste los bocetos y ella termina de pulir ella es profesional en el tema del arte bueno, la próxima nota la hacemos laburando bueno ninguno de los tres labura seamos francos laburar es en el puerto cargando bolsa le estamos dando letra a los haters pero ahí está chicos, pásenla bien muchas gracias bienvenidos a Carlos Paz gracias y a peladear como decía la mole moli a peladear gracias a toda la gente de Córdoba en general